Música 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 No, déjalo, déjalo, déjalo que se la chupe, déjalo el cabrón. Mira, se le salió un huevo. Ah, no, 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 si le van a pegar los prendemos, espérate, güey, estoy lajando, pico. Pinchale, cabrón, parece que vienes de la playa, culero, uno, dos, tres. Para mí no, mamás, todo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué te ríes, cabrón? ¿De qué te ríes, güey? ¿De qué te ríes, güey? ¿A quién le volvió su huevito? ¡Ay, a mi hijo! ¡Ay, a mi hijo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Cómo, cómo? Le pegó en sus huevitos. ¡A tu padre le pegó! ¡Cárgame! Lesslie nalanzó. ¡Vamos! ¡Äggele! ¡A tanto merci, güey! ¡A moc, você ve mami! ¡A poco sci! Miren, me dijeron que aquí eres de pinche rancho. Buenas noches, Montalegos. ¿Los Montalegos aquí? Estamos en Lacralisco. ¿Qué? Lacralisco. Sentinela, bosque de su chica la madre, como sea. Así que los pinches escuelas y como vengan. Pichos perros, te tendrás que ir a su chica la mierda. ¿Qué tienes miedo? ¡Randejalo perros! ¡Randejale a su perro! Este muero está en la familia, wey. ¡Mueve para tu madre, amor! ¡Mueve para tu madre! ¡Soy un hijo de una tía! ¡Mueve para tu madre! ¡Mueve para tu madre! ¡Buen! ¡Uy, acuerdo! ¡Playé, Tyler, para tu madre! ¡Bájate la chingada! ¿Qué haces aquí, wey? ¡Mueve para cualquier pendejo que sube el ring! ¡Bájate! ¡Faja, señor оно! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kosfe, los archivos! Si ustedes quieren, en nuestra tarda, nuestra nueva canta, una revancha. ¡Túreos, güey! ¡Rencha! ¡Rencha, la revancha, la revancha! Ahí está el piano. Quispo, cincuenta, pincuenta, pincuenta y pincuenta. ¡Pues tengo que estar en tu pincel, por mí no puedo. La rebaixa, la rebaixa. A ti no te puedo ir, no te puedo ir, no te puedo ir a la tendencia. A ti no te puedo ir, no te puedo ir, no te puedo ir, no te puedo ir. A ti no te puedo ir, no te puedo ir. A ti no te puedo ir, no te puedo ir, no te puedo ir. A ti no te puedo ir. A ti no te puedo ir. A ti no te puedo ir.